Tú, estás pa' comerte, estás todo agitado, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tato Ay, hace que en la noche nunca se baje No se falta nada, así estás tú DJ, no suspiro Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráete la ropa, si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte, estás todo agitado, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tato Ay, hace que en la noche nunca se baje No se falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte, estás todo agitado, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tato Ay, hace que en la noche nunca se baje No se falta nada, así estás tú No se falta nada, baby Ay, hace que en la noche nunca se baje Ay, hace que en la noche nunca se baje No se falta nada, así estás tú No se falta nada, así estás tú No quiero meter pa' comerte, estás todo agitado, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tato Ay, hace que en la noche nunca se baje No se falta nada, así estás tú No se falta nada, baby Ay, hace que en la noche nunca se baje